Catalina es un personaje equilibrado y basado en fundamentales. Se podría decir que es el personaje que más representa el juego. Tiene buena presencia a rangos medios con buenos botones y a rangos lejanos con un proyectil genérico y un Whiff Punisher que cubre media pantalla. Está enfocada en defensa con un reversal y una especie que le otorga armadura para resistir un golpe. Así que su buena defensa y capacidad para controlar el espacio la hace un buen personaje defensivo. Gran es la contraparte de Catalina. Está basado en fundamentales pero en ofensivos. Tiene peores ataques de lejos pero muy buenos de cerca dándole muchas posibilidades de mantener la presión ya sea con tick throws o con resets. Puede recorrer toda la pantalla con su bota y aún así estar en ventaja de fotogramas frente al oponente. Utilizar su especial cargado para atravesar los ataques enemigos. Además de esto puede contestar zoneos con su propio proyectil y lidiar con la presión con su reversal. Con lo que se convierte en un personaje muy completo pero basado en ofensiva. Zeta es uno de los personajes más versátiles del juego. Quiere estar constantemente a rango medio ya que tiene buenas conversiones desde ahí. Cuando consigue su knockdown tiene un 50-50 muy fuerte aunque si lo falla le cuesta mantener la presión. A rangos lejanos tiene un láser que vence a proyectiles por lo que sumado a su gran movilidad es muy difícil zonearla. Y a la vez ella puede zonear a los rivales más agresivos. En contraparte cuando se le echan encima tiene muchas dificultades para escapar de la presión por mediocres botones cercanos y falta de reversal. Carlota es un personaje que quiere estar constantemente en la cara del enemigo. Tiene un especial que puede convertir cualquier ataque bloqueado en una situación ventajosa para ella y un buen mix up a partir de su demon flip. Es muy buena tanto aplicando como lidiando con la presión ya que tiene muy buenos botones de cerca, un reversal y un parry. Pero todo lo bueno que tiene presionando lo tiene de malo en el neutral. Con botones muy cortos, falta de proyectil y falta de formas seguras de entrar. Percival es muy difícil de clasificar. Es un personaje que necesita cargas para funcionar de manera correcta ya que funciona bien a rango medio gracias a sus botones pero sin cargas no puede convertir el daño correctamente. Tiene una buena presión gracias a sus comandas y a su command grab pero no puede convertir en buenos combos sin las cargas. Y tiene un proyectil que golpea abajo con lo que no se le puede hacer el roll dodge. Pero otra vez sin cargas tiene un rango nefasto. Así que es un personaje que necesita desechar oportunidades a cambio de crear cargas y así podrá hacer funcionar cualquier estrategia que quiera llevar a cabo. Eso sí, posee un reversal para escapar de la presión correctamente. Baserada es un personaje grande, lo que conlleva grandes botones que utiliza para controlar el espacio. También es capaz de controlar las acciones del rival con un proyectil bajo para evitar acercamientos y su armadura, que sumada con su acometida puede castigar ataques lejanos del oponente. Una vez el oponente esté condicionado a no tocar nada, puede entrar libremente en su estance, donde tiene ataques muy poderosos pero lentos, y un command grab que puede utilizar tanto dentro como fuera de la estance. Todas estas cosas se ven contrarrestadas por sus ataques lentos y por su falta de reversal, con lo que si no tiene cargada la armadura le cuesta mucho salir de presión. Así que en definitiva es el arquetipo de personaje grande y poderoso pero lento. La diva es el grappler del juego, así que nos podemos esperar todo tipo de agarres, tanto aéreos como terrestres. Tiene malos botones lejanos y dificultad para entrar, ya que no tiene forma de lidiar con los proyectiles. Es un personaje que tiene que tomar riesgos a rasgos lejanos. Pero una vez está dentro tiene el mix-up más fuerte del juego, haciéndote adivinar entre si gozar sus agarres o sus normals. Además que su cabezazo le deja en ventaja incluso en block, así que puede reiniciar la presión todas las veces que quiera. En definitiva es como cualquier otro grappler, le cuesta entrar pero una vez está dentro es muy peligroso. Ferry es un zoner pero en lugar de estar basado en proyectiles, está basado en sus normals. Tiene botones muy buenos pero a su vez extiende en su hitbox, con lo que es fácil golpearla si falla un ataque. Este hecho junto a su increíble oquizeme, le convierte en un personaje que en lugar de intentar zonear todo el tiempo haga que quiera encontrar su knockdown para empezar un loop de presión. A pesar de ser un personaje que abusa de su rango, posee un reversal para lidiar también con la presión, con lo que se convierte en un personaje bastante completo. Lancelot es un personaje agresivo basado en su agilidad. Puede lidiar con proyectiles pasando tanto por debajo como por encima de ellos. Además de tener su propio proyectil que lo puede utilizar como escudo para avanzar. Tiene muy buenos botones de cerca y la capacidad de engañar al rival no haciéndolo saber cuando terminara su string de 2-1-4, lo que hace que resete la presión de manera constante. Gracias a su agilidad puede estar constantemente haciendo un mixup, ya sea de izquierda a derecha o de arriba a abajo. Eso sí, carece de un reversal para lidiar el mismo con la presión. Así que su facilidad para llegar y su increíble mixup le convierten en el mejor agresor del juego. Metera es el zoner a proyectiles del juego. De lejos tiene muy buenos botones, además del ya mencionado proyectil, que tiene variaciones tanto baja como aérea. Para evitar ruseos tiene una bomba que explota el contacto y una lluvia de proyectiles, cubriendo así espacio vertical. Su habilidad especial es un hop, que le da gran movilidad tanto aérea como terrestre, con lo que puede alejarse fácilmente para seguir zoneando. Pero todo lo bueno que tiene de lejos lo tiene malo de cerca, sin reversal y con botones muy lentos. En definitiva, es un personaje para estar lo más lejos que puedas del oponente constantemente. Lawane es el personaje más raro de todo el juego. Sus proyectiles son independientes de él, con lo que controla el espacio a la vez que prepara su ofensiva. Esto le da gran posibilidad de setups y de Okizeme, sabiendo que además uno de sus proyectiles es un low. Pero el problema es que le cuesta mucho preparar estas situaciones, ya que en este juego no se puede combar en los sweeps, y su única forma de hacer un knockdown es con 2-1-4-H, lo que hace que este mismo ataque entre en cooldown. Sus supers son instant, obtiene gran capacidad ofensiva de ellos, pero eso también hace que no pueda utilizarlos en combos, lo que reduce aún menos sus posibilidades de setup. Tiene formas muy curiosas de lidiar con la presión y los proyectiles, ya que tiene un parry y ataques de low y high profile, pero falta de reversal, con lo que al final se convierte en un personaje con muchas posibilidades, pero mucha falta de experimentación. Así que bueno, esas han sido las reviews por encima, para que sepáis qué rollo tiene cada personaje. Si queréis que hable de alguno en específico, pues no dudéis en ponerme en los comentarios, y si queréis apoyarme podéis darle suscribirse, like, seguirme en Twitter, Twitch y todas esas cosas que yo no me acuerdo, pero seguro que vosotros sí. Así que venga, gracias y hasta la próxima.